¡Vamos! La noche tan preciosa, en la noche de judía, solo lleno de alegría, en esta fecha natal. Como a mí, mis amigos, que esta noche te acompañan, te saluda mi desea, un mundo de felicidad. Felicidad, 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 yo con mi parte deseo, lleno de dulces de judía, todos tenemos de alegría. En esta fecha natal, y de esta luna plateada, y de su luz para ti, para ti. Un cumpleaños feliz, un cumpleaños feliz. Un cumpleaños feliz, un cumpleaños feliz. Un cumpleaños feliz. ¡A! ¡E! ¡G! ¡O! ¡U! ¡A!